La seguridad de las personas en proceso de reintegración es fundamental, por eso se ha diseñado un procedimiento de atención, gestión y prevención de los riesgos. Cultura de la legalidad Cuando una persona se desmoviliza, obtiene beneficios como los jurídicos, adquiere obligaciones y compromisos como no volver a delinquir, seguir la ruta de reintegración, contribuir a la memoria histórica, hacer servicio social. Autoridades legítimamente constituidas Colombia cuenta con autoridades legítimamente constituidas, a las cuales se debe acudir para solucionar problemas de convivencia y así no recurrir a la violencia o actos ilegales. Estas instituciones son Fiscalía General de la Nación Procuraduría General de la Nación Personerías Municipales Jueces de la República Autoridades Militares Policía Nacional Unidad Nacional de Protección Inspecciones de Policía Comisarías de Familia Bienestar Familiar Protocolo de Riesgos de las Personas en Proceso de Reintegración La ACR tiene un protocolo de atención y orientación por riesgos de seguridad adquiridos por la condición de ser personas desmovilizadas. La ACR no presta servicios de seguridad ni de protección, pero gestiona la atención de los casos ante las autoridades competentes para prevenir, atender y proteger a las personas en riesgo. Cuando una persona en proceso de reintegración tenga una situación de riesgo de seguridad debe comunicarlo de forma inmediata a su centro de servicios para recibir orientación. La ACR cuenta con un procedimiento administrativo que permite otorgar un apoyo económico para traslado a las personas con riesgo extraordinario o extremo que sea certificado por la Unidad Nacional de Protección. Autoprotección Es el conjunto de medidas de seguridad que se pueden adoptar de manera individual para enfrentar los riesgos. La Información Quien maneja su información controla el riesgo. Nadie, por cercano que sea a la persona en riesgo, debe saber más de lo estrictamente necesario sobre sus actividades personales y profesionales, especialmente sobre sus desplazamientos. Por eso usted debe estar siempre alerta, dificultar permanentemente la observación al agresor, evitar la rutina, no ignorar las cosas que suceden a su alrededor, evitar distracciones, reportar a las autoridades las situaciones inquietantes o sospechosas. ¿Cómo actuar ante una conducta sospechosa? Aléjese del presunto agresor o de la fuente de la amenaza. Evite dirigirse hacia sitios oscuros y desolados y busque lugares vigilados, custodiados o con afluencia de público. Busque ayuda especialmente de autoridades policiales. Mantenga a la mano los teléfonos de emergencia. Actúe en términos de seguridad. Un alto porcentaje de las personas que han sido víctimas de una agresión no actuaron ni pidieron auxilio. La seguridad preventiva en los diferentes entornos. Entorno residencial. Cambiar de horario de salida y llegada con frecuencia. En lo posible sea discreto y evite excesos de confianza. Incremente el nivel de alerta, de atención y de observación. Identifique los puntos y las horas críticas. Participe en proyectos de seguridad comunitaria. Mejore la iluminación del sector. Identifique y o prepare refugios o lugares alternos donde pueda residir en caso de amenaza o vulnerabilidad. Acuerde con su familia alternativas en caso de emergencia. Mejore las cerraduras, chapas, rejas y todas las protecciones físicas de la vivienda. Cerciórese de que no vayan personas en actitud sospechosa en cercanías de su hogar. Si las hay, llame inmediatamente a la policía. De ser posible, utilice el servicio de identificación de llamadas telefónicas. Comparta con la familia la importancia de ser cuidadoso con la información. Evite suministrar por vía telefónica sus datos para evitar inconvenientes para su seguridad. No divulgue a todos sus compañeros la situación de riesgo o su condición de excombatiente. Baje el perfil. Evite el protagonismo. No haga alarde de poder y evite confrontaciones. Trate en forma respetuosa a las personas. Evite ofender a otros. Despréndase completamente de relaciones con personas que tienen nexo o comunicación con grupos o personas al margen de la ley. Evite conversaciones donde usted comenta las actividades que ejecutó cuando perteneció al grupo del que se desmovilizó. Recuerde que el consumo de alcohol hace que las personas hablen más de la cuenta. Evite inmiscuirse en negocios o actividades ilícitas. Tampoco se preste para hacer favores a personas que desarrollen ese tipo de actividades. Manténgase al margen de las actividades y o propuestas de los grupos ilegales. Mantenga comunicación permanente con su reintegrador. Asista a las actividades del proceso y reconfirme sus citas. Cumpla con los reglamentos de disciplina y conducta de los centros educativos donde usted estudia. Si va a viajar, pregunte con anticipación a las autoridades sobre la situación de seguridad. Establezca previamente al desplazamiento los lugares en donde hay presencia de organismos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Fuerzas Militares. Al salir de su casa, informe a su familia hacia dónde se dirige y la hora aproximada de su regreso. En caso de ser víctima de un retén por parte de un grupo armado ilegal, mantenga la calma y actúe con serenidad y cautela. No oponga resistencia. Utilice al máximo el diálogo. Bajo ninguna circunstancia se desplace a una zona de riesgo si considera que es demasiado peligroso. Si debe viajar, busque un momento oportuno para hacerlo y planee un itinerario seguro. Haga llamadas seguidas a su familia o compañeros de trabajo para informar sobre su estado. Recuerde que los desmovilizados no deben portar armas. En caso de hallar un elemento sospechoso, no lo toque y avise de inmediato a las autoridades. Evite la curiosidad y no se acerque al lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!